¿Quién no busca un amor? Cuando se enfrenta a la soledad ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir? ¿Por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad? ¿No tuvo un romance en un rincón de un portal? ¿Y ama bajo al manto de la oscuridad? Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasamos días sin que ancianos se noble Tarde o temprano no hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano no hay alguna razón Y siguen sonando Tarde o temprano no hay alguna razón ¿Quién sí es suyo el error? No llama a quien ama y le pide perdón Quien le faltó el valor, voló aquel teléfono al oír su voz Quien nunca lloró, por algo o por alguien que no pudo alcanzar Quien no es capaz de perdonar Tarde o temprano, algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se noble Tarde o temprano, hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano, algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se noble Tarde o temprano, hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano, hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano, hay alguna razón para abrir el corazón